Hola, mi nombre es Zoe López, soy fundadora del club de danza y también participé bastante en el club de teatro. Yo al ser de comunicación y letras, curiosamente la parte que más me costaba de mi carrera era las comunicaciones. No podía comunicarme efectivamente, no me gustaba hablar enfrente de las personas, me ponía súper nerviosa, pero después de estar en esta experiencia con ambos clubes que tienen que presentar a grandes multitudes de gente, fui aprendiendo poco a poco cómo modular perfectamente, cómo poder estar enfrente ya sea de cámaras, de personas y creo que esa es una enseñanza bastante importante, sobre todo para cualquier profesional, no sólo para un comunicador, no sólo para un ingeniero, sino para todas las profesiones, porque al final de cuentas tenemos que aprender a cómo poder decir nuestras ideas, cómo poder trabajar en grupo, cómo poder tener una visión a largo plazo con los proyectos que uno lleva a cabo. Yo invito a todos los estudiantes de la universidad, nuevos, ya que se están graduando de cualquier año, que participen, busquen su talento, busquen qué es lo que les gusta, comprometanse con él y van a ver lo mucho que pueden encontrar, lo mucho que pueden aprender en todos estos clubes. Hola, mi nombre es Ivana López, yo estoy en tercer año de bioquímica y microbiología. Mi vida estudiantil ha sido variada gracias a los clubes en los que he participado y para mí los clubes son un camino lleno de autoconocimiento y trabajo en equipo. Trabajas con distintos grupos de personas, conoces a mucha gente de muchos años y otras carreras que jamás te imaginarías estarías trabajando con ellos y uno se lleva muchísimo de ellos. Aprendes a organizar, a organizarte a ti mismo también, definir tus prioridades y también ejecutar los proyectos que tienes en mente. De lo que he aprendido en los clubes principalmente es comprender realmente qué es la humildad, siempre hay algo que aprender y siempre hay algo que mejorar y eso te lo enseñan en los clubes, no directamente sino a través de la experiencia. Hola, mi nombre es Diego Cuellar, yo soy estudiante egresado de Ingeniería Industrial. Yo fui parte del club de debate durante tres años y durante mi último año de carrera fui miembro de la Asociación General de Estudiantes. Ambas actividades, tanto debate como la asociación, fueron una forma de poder aprender. No solo me sirvió para participar en torneos y en debates, sino también me sirvió en mi vida profesional a la hora de dar una presentación, a la hora de llevar una negociación. Son herramientas que me han servido y que van a ir conmigo para siempre. Además de eso, poder aprender a dar un taller, a hacer un ejercicio, a compartir con personas, conocer personas de otras carreras, porque ya no solo conocía ingenieros, conocí gente de letras, gente de carreras nuevas, gente de ciencias puras. Fue un gran honor poder trabajar con todas esas personas. Fue una lluvia de experiencias el poder irme a representar a Guatemala, al torneo mundial de debate. Ha sido un gran honor poder participar siempre y poder apoyar a otras personas que también necesitaban mejorar o que mejoramos juntos. Hay muchos clubes, hay muchas asociaciones que no importa cuáles sean sus intereses, incluso tienen ustedes la oportunidad de crear clubes nuevos. Es una forma de poder llenarse ustedes, de poder aprender, de poder ayudar a sus compañeros. Les va a servir de mucho, además de que van a ser muchos amigos, van a vivir excelentes experiencias. Y es por eso que los invito a todos a unirse a una asociación o a un club. Hola, soy Madeline Cecilia Shirley de Jesús Carcamay, estudio Ingeniería Química Industrial y este es mi último año. He formado parte de los clubes de baloncesto, coro, debate y acondicionamiento físico, pero principalmente de coro Voces del Valle y de baloncesto. Con Voces del Valle estuve desde 2016 y he aprendido muchas cosas. Entre las más valiosas es que un objetivo es 100% genuino cuando buscas algo más que éxitos, logros superficiales, sino que realmente buscas beneficiar a las otras personas y hacer amistades. Eso nos ha llevado a hacer grandes proyectos con Voces del Valle, como el Festival Internacional el año pasado y también a que ahora seamos uno de los clubes que se ha mantenido más dinámico en redes sociales y estemos dispuestos a darlo todo este año. Con baloncesto he tenido muchas gratas experiencias, desde compartir campeonatos hasta ser amigas de generaciones anteriores, como una amiga que estudió aquí en el 90, que jugó con el grupo de baloncesto también. Llegamos a obtener tercer lugar en la liga del torneo de la primera de la mayor. Y también han sido muchas sonrisas y muchas experiencias, muchas comidas con los compañeros que me han ayudado a formarme mejor dentro de la universidad. Formar parte de los clubes y asociaciones me ha ayudado a tener una perspectiva mejor de la vida, mejorar en mi liderazgo, poder tratar de acompañar a las personas con el corazón. Y me he dado cuenta que eso que he tratado de dejar los ha ayudado a ellos también a sentirse parte de algo más, de un grupo. Y por lo tanto quisiera decir que así como los clubes me han marcado a mí, espero que se sigan manteniendo para que puedan seguir marcando a las personas que vengan en el futuro. ¡Gracias!